y vamos ahora sí con Daniel Bisoño a ver, Daniel Bisoño dio una entrevista larga, larga, larga a Pati Chapoy, donde habló de muchos temas, muchos. La primera parte fue enfocada mucho en su salud, ¿no? Enfocada en qué era lo que le había pasado, cómo había sucedido cada cosa, cómo se había sentido vulnerable, ¿no? Al momento de estar al borde de la muerte y todo este rollo. Pero en la segunda parte que se acaba de subir, los temas a abordar, pues son principalmente la sexualidad y la vida privada de Daniel, la vida íntima de Daniel, las novias, los novios, los novies, o lo que haya tenido Daniel. Y lo que llama la atención, pues son varias declaraciones, como la que estamos viendo en pantalla, que es la que más promocionaron por parte del equipo de Ventaneando, que dice, yo no tengo que salir de ningún closet. Fue lo que dijo Daniel Bisoño, quien en esta entrevista habla de este, de Frank Merrick, por ejemplo, de la relación que tuvo con ella. Curiosamente no habla de lo que dijo Raúl Sandoval sobre el acoso, de eso nunca hablado, pero por ejemplo dice, las mentiras son las que no soporto. Lógicamente sacan cosas todo el tiempo y muchas son verdad, muchas son mentira, pero la mayoría son mentira. A final de cuentas, yo no soy para mentir, para mentirle a nadie, ni ocultarle nada a nadie, pero tampoco para ir gritando quién soy. Si me ven en un antro gay, por ejemplo, tengo uno, a eso me dedico en parte, o que si me ven con alguien, me tiene sin cuidado. Yo nunca he visto que alguien salga a explicar que su orientación, desorientación. Quiero hablar con ustedes porque mi orientación es ser heterosexual. Nadie lo hace. Manifestó que las preferencias sexuales son cosas por lo que las personas no tienen que salir a explicar. Por algo se está luchando, es precisamente por eso. Y si surgen rumores, me tienen sin cuidado porque bien le digo, yo jamás le he fallado a nadie, jamás le he mentido a nadie y jamás le he puesto el cuerno a nadie. Ok, es parte de lo que dijo Daniel Bisoño. Yo coincido en una parte en el discurso, pero me parece que el discurso lo da la persona incorrecta. Sí. Porque el discurso es correcto, la gente no tendría por qué salir a explicar, eso me queda claro. Pero, pero al al decirlo Daniel, ahí sí me brinca y te voy a decir por qué. Porque hay un Jordi Rosado y a mí me encanta ejemplificar. Yo no nomás abro la bocota nomás porque tengo. Me gusta ejemplificar con la verdad. Jordi Rosado un día se los dijo ahí. A él, un día él estaba viendo ventaneando y Daniel Bisoño pregunta, ¿y Jordi Rosado es gay? Lo estaba sacando o queriendo sacar. Que estaba pretendiendo ahí. Ajá. Que una persona salga y explique. Saliera del clóset. Y diga y explique si eso no heterosexual o bisexual o homosexual. O sea, lo que Daniel Bisoño hoy defiende cuando le toca estar del otro lado, él lo hizo muchas veces. Hizo chistes constantes de mucha gente de la comunidad LGBT sin que esa gente de la comunidad LGBT. Lo que haya salido del clóset. Claro. O sea, durante 27 años Daniel Bisoño muchas de las veces ha hecho estos chistes recurrentes, como estos chistes de la vieja guardia, estos chistes de 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 comedia antes de antes de que un gay tiene que ser. Sí, del polo polo, del jojo Jorge y todo eso. Exacto. Y a través del humor y a través de eso y a través de una nota, Daniel nos daba entender quién era gay y quién no. Entonces, el discurso es bueno. Pero no para la persona incorrecta. Exacto. Con todo respeto. Con todo respeto. Pues sí, la verdad. Dice la princesa que que Macarena se avergüenza de Daniel. ¿Cuál Macarena? Dale a tu cuerpo alegría Macarena. ¿Cuál Macarena? Macarena se llamaba. ¿De quién habla? Que por cierto me puse a ver el, el, ya ves que el fin de semana me vi, me vi un montón de películas, me vi la historia del, el caso de Richard Ewell. Ajá. Que es ubicada en los noventas y precisamente sale la Macarena y todos en una feria bailando la Macarena. Ay, un clásico, ¿no? Como ambientada en los noventas, obviamente. Claro, un clásico de aquella época. Claro. Elena Sánchez nos manda un super chat, cinco, cinco dolarotes. Hola chicos, guapos, saludos desde Orlando, siempre que no trabajo aprovecho para verlos en vivo, me encanta su trabajo, pero grabado, nunca me lo pierdo. Gracias. Muchas gracias y hoy no trabajan, a ver, reportense la gente de Estados Unidos, porque precisamente lo que decíamos, hoy es un día que no se trabaja, ¿no? Entonces muchos están en casa y pueden vernos completamente en vivo. Para los que siempre preguntan, porque a veces nos ven grabados, estamos a la una de la tarde, es nuestro horario, a la una de la tarde, de hora de CDMX, y en las tardes, en Facebook, a las cinco, o a veces un poco antes, se sube el programa grabado, y los que nos escuchan en Spotify, también más o menos por ese horario. El, no, el de Spotify es con, en cuanto se acaba el programa. A las tres y media hora después. Muy bien. ¿Qué tal? Lo que te choca, pisoño, te checa, dice Yedid. Micaela, 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 Micaela. Ah, Micaela. ¿Cuál Macarena? Macarena, princesita, mejor danos EF. Ay, aparte, ¿cómo se va a avergonzar si no tiene conciencia todavía de, de nada? Aparte, no metamos a la hija, la hija no tiene nada que ver. No, no, es como anoche con lo del Bárbara. No, no, a los ni, con los niños, no. Con las personas, aunque es niña pública, ¿no? Porque. Sí, sale todo el tiempo. Y sueño la exhibe en todos lados. Pero bueno, ahora sí que como quieran nosotros, pero las criaturas. No, no, no. Las criaturas no tienen nada que ver y su relación con su papá no tiene nada que ver. Ese es otro boleto. Eso es una declaración de una imagen. Y si él. Y, y, y yo justamente me fui a lo laboral, si se fijan. Claro. O sea, me remonté a lo que Jordi le dijo y cómo Jordi se sintió súper mal en, en esa temporada. O sea, para Jordi el hecho de que Daniel diera a entender que dudaba de su sexualidad, le pegó. Claro. Eso lo dijo Jordi. A él le pegó. A él. Y nunca lo ha tenido invitado. Lo tuvo en, en el, en el radio. Ah, y no le preguntó. Ahí se lo dijo. Le dijo, oye. Sí. Canijo. Es que ahí tuvo a los de ventaneando una vez y ahí fue donde se los dijo. Lo pueden buscar, ¿eh? Lo que yo estoy diciendo es absolutamente público. Y, y, y Jordi se sintió mal. Entonces, yo lo que estoy diciendo a nivel laboral, no ha habido este respeto a la comunidad LGBT que hoy él exige. Entonces, sería muy diferente que él saliera y dijera, ¿sabes qué? Yo hoy no quiero explicar nada de mi vida y lamento todo lo anterior que he hecho. Claro. Pero no, que no lo haga como si no existiera, como si, como si esa parte. Como si no te hubiera pasado. Ajá, exacto. Como si no tuviera errores, y errores tenemos todos. Todos nos equivocamos todo el tiempo. Francesca Sanabria nos manda un súper chat, un corazón sote, y toda su alegría. Muchas gracias, Francesca. Dice, Carolina, me da miedo pensar que así es la menopausia medicada, la maisa, ¿es cierto? No habíamos pensado en el terror que está generando en las mujeres bárbaras. Es cierto, ¿eh? Es cierto, porque está generando un estigma. Sí. Genera un estigma, porque es lo que lo que estás viendo, ¿no? Que sí, hay mucha gente que sí batalla con la menopausia, efectivamente, pero como en todos los casos, no es, no es un, una seguridad que vas a pasar por este tipo de, de trances emocionales, ¿no? Ajá, sí. Paco, Paco, hola, Paco, Paco, ¿dónde andabas? Nos manda cinco larotes. Nos abandonaste. Mira, nos trae harto chisme. A ver. Mayer y Yuri se iban a casar en los noventas y terminaron por los celos de Ricky Martin, o a Ricky Martin, mira. A Ricky Martin, más bien, ¿no? Le tenía celos a Ricky Martin. Carla, o sea, Carla Estrada, no quería a Erika, pero quería a Patsy y a Thalía para la etapa dos, o sea, de amor en silencio. Ah, con razón, entonces, como que le, le sembraron a esta, a Erika Buenfil en amor en silencio. Se refiere a Carla Estrada, Erika Buenfil en amor en silencio, que preguntábamos ayer si se llevaban bien, porque nunca volvieron a trabajar juntas, a pesar del gran éxito que tuvo la telenovela, ¿no? Sí. Entonces, ahí nos está explicando que Carla quería a Patsy y quería a Thalía para, para amor en silencio. Patsy estaba de moda. Se decía también de Anabel Ferreira, ¿no? También. Anabel, que ella decidió irse por su programa de comedia y rechazar amor en silencio. ¡Gracias!